En Tumaco se realiza una jornada de atención móvil en justicia que busca solucionar diversos temas entre la población del puerto y la costa pacífica. Se adelantó la primera jornada de justicia móvil en el Consejo Comunitario de la ANUPA, donde diferentes entidades se unieron para brindar un servicio a la comunidad. Pero también queremos resaltar que hemos tenido una muy buena presencia institucional para resaltar la presencia de la Guarit, con un número significativo de usuarios que solicitan trámites. Por supuesto, esta personería, esta Casa de Justicia, casi con todas sus dependencias, comisaría de familia, inspección de policía, desarrollo comunitario, asuntos étnicos y, por supuesto, esta conciliación en derecho y conciliación en equidad. Pero también nos acompaña en esta oportunidad programas de la ODI, como es Adulto Mayor, Jóvenes, Niños y Niñas y Adolescentes. Y, por supuesto, que el Centro Hospital Divino Niño, con un muy buen acompañamiento asistencial, médicos, enfermeras, el programa de vacunación, el programa de planificación familiar, citologías, un muy buen acompañamiento por parte del Centro Hospital Divino Niño. Les decía ahora al rato que está bienestar familiar, está personería, haciendo y asesorando a las personas, a los moradores de este sector de Tumaco que han querido vincularse. La comunidad del Consejo Comunitario Lanupa recibió con mucho grado la actividad. Pues la jornada nos parece muy pertinente, muy buena, porque con esta jornada lo que buscamos es acercarnos, la institucionalidad hacia la comunidad. En la comunidad hay muchas personas que necesitan adelantar algún trámite, ya sea de salud o con alguna institución, pero el tema, digamos, socioeconómico no es el mejor, ya por la zona en que estamos ubicados, siempre retirados de la zona urbana. Siempre hace que estos trámites se demoren. Entonces, esta jornada me parece muy buena porque las personas, digamos, podemos utilizarlas, aprovecharlas de la mejor manera. Está ICBF, está el tema de víctimas, que para nosotros es muy importante, ya, el tema de personería, el tema de defensoría, el tema de crecimiento y desarrollo de vacunación. En este tema de pandemia, en estos tiempos de pandemia, para nosotros es muy importante que nuestros niños estén, digamos, con todo ese esquema de vacunación al día, ya. Entonces, y diferentes instituciones que están aquí, como adulto mayor, familias en acción, son instituciones que para nosotros es muy importante, son muy importantes. Esta brigada es excelente porque siquiera a veces la gente no tiene la comunidad de bajar pueblo y ahorita, con cuestión de la pandemia, uno se convive de eso, porque en Tumaco ahorita, no sé si estará colapsado el hospital, pero de toda manera, uno tiene que cuidarse, pues, y esta brigada magníficamente, está muy bien que haya llegado aquí a nuestra vereda. Para la comunidad, es pacifactoria porque sí se lo está necesitando. La idea es eliminar las barreras de acceso para que las personas que tengan alguna dificultad, que necesiten consultar alguna información de las instituciones que participan de la jornada, puedan disipar sus dudas. Pues, la jornada me parece excelente que esta clase de actividades, organizaciones, lleguen a las comunidades vulnerables y que son comunidades que no tienen recursos para acercarse a las diferentes entidades, entonces, que las entidades cubran esa parte, es magnífico. Digo excelente porque hemos tenido otro tipo de brigadas, pero sobre todo han sido de salud, en donde también han participado entidades, pero nunca se había hecho la de justicia móvil. Lo digo porque, en muchos casos, hay personas que necesitan hacer algún tipo de trámite, debido a desconocimiento, no saben a dónde dirigirse, o sobre todo ahorita por lo de la pandemia, que está complicado, que no atienden. Entonces, es perfecto que se hayan desplazado hasta acá para ofrecer este tipo de servicios. Pues sí, nosotros ya habíamos hecho esta actividad hace como tres años, pero ya era justo de que volvieran, porque hay mucha gente desplazada, gente que necesita estos servicios, y como repito, son comunidades negras vulnerables que vienen desplazadas de los ríos y necesitan del servicio. Sí, pues se ha tenido en cuenta el protocolo, la distancia, el tapabocas, el lavado de manos, la desinfección con el gel o el alcohol, entonces creo que, creo que es algo que esencial, ¿no?, para poder evitar el contagio. Nos hizo la solicitud de que le reclamáramos o le averiguáramos en la registraduría unos documentos de aquellas personas que lo habían sacado, pero que no sabían si el documento ya les había llegado. Pues hicimos la solicitud, lo fuimos y lo tramitamos, nos lo firmó la registradora, y hoy, para que la persona no tenga que haber ido a sacar, a perder tiempo, a gastar plata, hoy le traemos el documento a estas tres personas, que son. Cada viernes, la Jornada de Justicia Móvil estará en un sector diferente del Distrito de Tumaco.